Y he jugado adentro con las cabras y el choto. ¡Atengo, deja el choto! Me cogía el rabo. Luego venía la cabra, me daba un poco lesen el culo. Luego me viene el luisito con la guagua. Mira, y hay rillos de agua en la calle, ¿eh? Sí. Y el majo además.